Hey muy buenas desde la oficina, hoy he estado revisando los últimos vídeos del canal y me he dado cuenta de que ha habido bastante variedad pero sin embargo no han habido unboxings, hace semanas, hace incluso meses que no se viene ningún unboxing al canal así que hoy vamos con un unboxing de una bicicleta muy interesante por su relación calidad-precio van muy de la mano y no es otra bicicleta que la Megamo Factory 07 ¿Qué es lo que hace tan interesante esta bicicleta? Pues podríamos decir que toda en sí es una bicicleta muy interesante tenemos un muy buen grupo, tenemos unas muy buenas ruedas, una horquilla muy muy buena pero es que además tenemos un cuadro que es tremendamente espectacular vamos a empezar por aquí y viendo los detalles como os he dicho y además ya lo indiqué en un vídeo en el que os presentaba la Factory tope de gama que os lo dejo abajo en la descripción el cuadro de 2020 de este modelo se ha renovado por completo es un cuadro que no tiene nada que ver ni en formas ni en acabados con respecto al cuadro que teníamos hasta 2019 para empezar tenemos eje Boost en la parte trasera un eje que va en unas vainas que son súper cortas, vainas de 425 milímetros, unas vainas muy cortas lo cual nos va a hacer una bicicleta súper reactiva y muy manejable a la hora de bajar y querer disfrutar en senderos los tirantes superiores son unos tirantes muy finos, vais a ver ahora en estos pequeños planos que os voy poniendo unos tirantes muy finos que aportan una muy buena flexión de arriba a abajo unos tirantes que van acompañados de estas vainas cortitas pero a su vez muy robustas los cuales nos dan una rigidez lateral tremenda si seguimos avanzando nos encontramos en la parte central de la bicicleta una caja de pedalier pressfit en este caso dupe como ya no puede ser de otra manera acompañado de un tubo vertical que como podréis observar no es completamente vertical en la sección inferior del mismo sigue la curvatura de la rueda para así conseguir estas vainas más cortas, conseguir esta bicicleta más manejable sin embargo si siguiéramos con un tubo completamente vertical hacia arriba nos encontraríamos con el sillín muy adelantado de modo que el sillín se va ligeramente hacia atrás para así conseguir una posición de pedaleo sobre la bicicleta muy cómoda además a nivel trabajo y a nivel estético nos encontramos con un tubo que en la parte inferior es cuadrado y se va redondeando conforme va subiendo un trabajo del carbono que hace que estéticamente quede espectacular en la parte delantera seguimos teniendo estos detalles de acabados especialmente en la dirección en una dirección sobredimensionada, una dirección muy robusta que nos va a dar una gran rigidez además el ángulo de la misma se ha modificado para tener una bicicleta un poquito más lanzada de nuevo un poquito más juguetona a la hora de bajar sin esto ser una penalización a la hora de subir y de buscar los mejores tiempos en cuanto al acabado del cuadro nos encontramos con tubos que no son redondos tenemos secciones completamente planas tubos que difieren bastante de lo habitual lo mismo en el tubo por la parte inferior y además un acabado en este caso en color naranja que se trata de un naranja metalizado un naranja al cual cuando le da el brillo brilla de una manera increíble con un ligero difuminado en todos sus puntos hasta llegar a este negro que nos encontramos en esta zona de aquí la verdad un color que se aprecia mucho más bonito al natural que sobre imagen si seguimos con los puntos fuertes de esta bicicleta nos vamos a esta parte delantera a esta horquilla Fox Stepcast Performance una horquilla muy ligera una horquilla que funciona muy bien en este caso como no puede ser ya de otra manera también con el eje delantero DUP y con mando de bloqueo en el manillar una horquilla sin duda a la altura de esta bicicleta no me quiero alargar demasiado con el grupo es un grupo que ya conocéis todos vosotros un grupo de Ram Eagle GX en este caso con una piñonera Eagle GX 1050 en la parte trasera y en la parte delantera hemos comentado anteriormente que se trataba de unas bielas DUP en las que además nos encontramos un plato de 32 dientes las ruedas traen una combinación que a mí personalmente me encanta y es el acabado de las cubiertas y las ruedas como tal tenemos unas Mavic Crossmax que como bien sabéis soy un gran amante de Mavic en general unas ruedas con un acabado muy bueno acompañadas de unas cubiertas Maxxis Econ como bien sabéis muchos el neumático Econ no es el que más me guste especialmente como delantero no me gusta nada sin embargo con este acabado Skin Wall hace realzar mucho más la bicicleta y además se trata de unas cubiertas con todos los acabados posibles en cuanto a calidad tenemos el 3C el Max Speed tenemos el Tubeless Ready y tenemos el Exo Protection esto hace que sean unas cubiertas prácticamente indestructibles pero que a su vez sean unas cubiertas bastante pesadas es una desventaja cuando ponemos nuestra bicicleta en báscula que por cierto lo veréis ahora en un momento cosas que podemos hacer vienen con cámara es muy fácil tubelizar estas ruedas tanto por las llantas como por las propias cubiertas sacamos la cámara metemos una válvula un poquito de líquido y sabemos que tanto por las llantas como por las cubiertas no vamos a tener ningún problema ni de talonados ni de pérdida de presiones por algún pequeño poro que pueda tener la cubierta en la parte delantera nos encontramos con unos frenos Shimano MT500 son los frenos equivalentes a de ore con una estética muy similar a la de unos XT y con una potencia de frenada más que suficiente para cualquier situación por último en la parte de los periféricos nos vamos a encontrar con tija potencia y manillar de la propia marca Megamo elementos de aluminio de una calidad media con un sillín de la marca Selle Italia modelo XLR con raíles de magnesio y además nos encontramos unos puños de silicona algo que no es muy habitual en las bicicletas y que normalmente tenemos que cambiar desde inicio en este caso ya nos encontramos con estos puños de silicona para tener una muy buena sujeción y una muy buena fijación a nuestro manillar como acabáis de ver se trata de una bicicleta que viene muy equilibrada en su montaje todos los componentes están a una calidad prácticamente idéntica partiendo desde la transmisión la horquilla las ruedas un cuadro muy bueno que tiene un precio de 2.499 euros os recuerdo que tenemos este mismo cuadro con diferentes montajes tanto por debajo partiendo de 1.799 euros hasta llegar a los 7.499 euros de la bicicleta tope de gama que os presenté hace unos meses y que os recuerdo que tenéis abajo en la descripción vamos con el peso de la bicicleta de serie en talla mediana como es esta de aquí báscula como siempre a cero y 10 kilos 690 gramos para la bicicleta como habéis visto de serie y que además os recuerdo que lleva cámaras una bicicleta que se puede quedar de manera muy fácil muy económica por debajo de esos 10 kilos y medio y que considero que es una bicicleta muy muy interesante y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya resultado interesante también a todos vosotros dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido y cuál es el color de los tres colores que hay disponibles para esta bicicleta que más os gusta que por cierto creo que no os los he enseñado pero os los dejo por aquí lo dicho espero que os haya resultado interesante como siempre muchas gracias por verme nos vemos muy pronto que os ha parecido